¡Suscríbete al canal! 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 caminata una buena caminata de por lo menos no sé tres millas más o menos cinco millas no sé dependiendo del tramo y cuán caliente esté el día para mantener estos músculos calientes y en movimiento pero a la misma vez pues me gusta grabar hacer el podcast diario que les prometí el podcast semanal hablando de cualquier tema que nos interese en el momento hoy les voy a hablar de la experiencia adquirida usando el roadcaster pro 2 durante la semana en el podcast pasado yo les hablé de que teníamos adquirimos en el trabajo el nuevo roadcaster pro 2 y durante la semana había estado yo haciendo pruebas pruebas de sonido de conexión etcétera etcétera y de repente en la semana hubo una reunión en el trabajo donde tiraron una una bombita al aire donde querían hacer un remoto el jueves pasado y entonces pues tiraron una bombita para hacer un remoto en una pequeña actividad donde le dábamos café de gratis a los policías de puerto rico los que nos visitaron y la actividad se dio fue fue buena porque fue buena y entonces cuando estábamos en esa reunión nos tiraron esa bombita al grupo mío a los que componemos como digo yo como digo yo radio y todos nos quedamos como que callados pero no fue que nos quedamos callados fue que estaban esperando el grupo estaban esperando mi input ya que yo soy el como quien dice el técnico y como técnico pues yo debo de decirle pues si estamos listo o no estamos listos porque no tenemos tal equipo o nos falta tal equipo y este y todavía no estamos listos pero en esos momentos yo también me quedé como que pensando y yo decía a mí mismo pues si te entiendo que si yo por mi parte estamos estamos red y yo tire la bomba para atrás y les dije pues si yo entiendo que sí que estamos red y este me lo estás diciendo como quien dice con 12 días de anticipación de adelanto y como quiera uno le da como que el miedo olímpico y como quiera uno le da como que el miedo olímpico pero uno tiene que enfrentarse a sus miedos y meter mano les contesté para atrás si entiendo que sí eso y durante esos próximos días hubo como que unas pequeñas discusiones unas pequeñas incomodidades hasta que llegamos a un consenso de que si vamos a hacerlo y que se echaba el gesto vamos a demostrarle que se puede porque por algo fue que pedimos el equipo eso nada ya para miércoles pues yo les pedí como quien dice el día para yo poder bajar el equipo y poder hacer las conexiones preparar el área y estar listo para el próximo jueves así que ese jueves ese miércoles perdón durante el día pues tuvimos una pequeña reunión de antesala y cuando nos dieron el visto bueno pues comenzamos a bajar todo el equipo del piso 8 abajo al lobby y me gustó mucho la experiencia solamente pues yo bajé por mi parte bajé lo que serían pues el kit de todos los micrófonos los cables cables de conexión la laptop la macbook pro el Rodecaster pro 2 pero le añadimos después al equipo una bocina extra para el monitoreo porque los los que dirigen el programa que en este caso es Luis y Johanna pues ellos se escuchan en sus audífonos pero los demás no saben lo que está pasando así que uno necesita tener una bocina como monitoreo para que se escuche en el ambiente y entonces pues eso hicimos buscamos una bocina de estas grandes de deportes y le conectamos la conectamos a la salida de monitor hicimos el balance de audio colocamos la bocina colocamos la bocina en un sitio estratégico para que no haya feedback y preparamos el día preparamos las cámaras yo preparé en un momento coloque una sola cámara una cámara que se estuviese siempre tomando hacia el frente hacia los hacia los micrófonos de los entrevistados pero de repente me dije contra estaría bueno mostrar en el live stream pues lo que está sucediendo también so me arreté como quien dice a mí mismo me dije mismo ve voy a buscar la segunda cámara y eso fue lo que hice y entonces pues busqué la segunda cámara y la segunda cámara la coloque en posición detrás de los entrevistados hacia el público una cámara tras bastidores como digo yo entonces dejé todo set y cuando llegó el otro día viernes jueves pues yo bajé por la mañana y a mí me gusta tocar todas las bases tocar todas las bases asegurarme de que todos los equipos estén bien conectados y encendimos el facebook encendimos skype con skype es que nosotros nos conectamos a radio isla 1320 y y cuando hicimos la conexión pues en un principio radio isla no nos escuchaba y yo como que que estará pasando hay algún botón que debo de de presionar y en esa prueba me percaté que skype por más que tú lo cierres lo abras lo cierres y lo abras tienes que asegurarte de que skype está usando o esté usando el micrófono que tú le has indicado que uses en este caso pues sería la road caster pro 2 y cuando subí skype fui a los setting pues efectivamente no estaba conectado el micrófono de de skype al menos dicho de la road a skype eso ahí rapidito hice la conexión necesaria y se escuchó de hecho en el otro en el otro lado en el otro end la persona que allá se asegura que la conexión esté bien hecha pues nos dijo ¡eh! consola nueva o sea que ellos ellos dependiendo del sonido que capturen saben si tú estás usando una nueva consola o no o si estás usando un nuevo micrófono porque el sonido se siente así que la conexión fue exitosa jugamos un ratito con con el facebook jugamos con con las cámaras y hicimos una prueba de audio en todo el edificio y se escuchaba de maravilla un pequeño delay de unos 2-3 segundos pero funcionaba y yo dije bueno pues ya estamos ahora es cuestión de vamos a coger un ratito a ver cómo se comporta el internet porque en todo esto el internet es esencial si no hay un buen internet no hay nada y el internet se comportó de maravilla así que cerré pum pum pero por aquello del miedo yo dejé abierto Chrome dejé abierto como quien dice el facebook como lo dicho si la página de facebook y dejé abierto el skype pero ninguno estaba conectado cuando me refiero los dejé abiertos me refiero a que dejé el programa arriba no los cerré y me fui a comer etc etc cuando regresé ya eran como las las dos y media pues yo regresé me senté a comer frente a la computadora y comencé a subir el equipo cuando subí el skype de repente quiero tocarlo quiero moverlo quiero cambiar de pantalla y no me dejaba y decía oh que está pasando aquí el skype se había frisado completamente y tuve que darle un un force quick al programa de skype porque no estaba respondiendo y así que así que imagínense ustedes que en un momento de la transmisión el skype se caiga y yo decía uff espérate así que rápidamente opción command escape force delete I mean force quick y pa'lante le di un force quick al programa volví y lo subí y bregó bien pero tenía que asegurarme nuevamente y efectivamente de que estuviera usando el micrófono de la roadcaster pro para que la conexión fuera exitosa son detalles que uno no importa cuántas veces tú conectes el micrófono no importa cuántas veces tú apagues y subas el programa son detalles que tienes que verificar por obligación constantemente antes de cada transmisión para que estés seguro de que estás transmitiendo audio por el lugar correcto si no lo haces tienes una gran probabilidad de que salga algo erróneo y nada una vez reparé la situación este tipo de situación yo no tengo por qué mencionársela al equipo porque no quiero darle al equipo ahí está Siri diciéndome lo que estoy caminando no necesito decirle al equipo meterle estrés al equipo de que hay un problemita yo simplemente trato de arreglarlo y después si en algún momento tengo que notificárselo pues se los notifico así que nada todo se dio de maravilla y me sorprendió mucho me sorprendió mucho 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 la calidad del de la consolida de la Rodecaster Pro 2 ella transmitió durante toda la hora la programación grabó internamente en su tarjetita de 32 GB en su micro SD card grabó excelente pristino una calidad de audio increíble y eso que estábamos usando micrófonos dinámicos para este tipo de transmisión pero la Rodecaster Pro sabe qué tipo de micrófono tú estás usando y ella sabe qué tipo de compresión o efecto o filtro debe de ponerle al micrófono así que yo el único yo recuerdo que durante la transmisión Luis me decía Jorge pero estás bien pero nervioso y yo sí estaba nervioso pero era la preocupación era por el Skype que no se me cayera porque recuerden que podemos hacer mil pruebas y durante las mil pruebas podemos reírnos de cualquier error pero ahora no ahora estamos en vivo estamos haciendo una transmisión real y todo tiene que quedar perfecto no podemos tener un error porque si el error ocurre pues se va a notar se va a escuchar por ejemplo un posible error bueno no es el error ustedes se recuerdan que los pasados días el gobierno de Estados Unidos hizo una prueba de alarma de emergencia creo que fue FEMA el que hizo la la supuesta prueba y ese tipo de prueba tumba cualquier emisora no importa la emisora que se esté transmitiendo la tumba hacen el sonido de prueba y una vez terminan pues regresa la transmisión normal que uno debe de hacer en esos momentos tú simplemente sigues haciendo tu show tu programa normal aunque sabes que no se está transmitiendo aunque sabes que nadie lo está escuchando en esos momentos porque está ocurriendo una una prueba de audio de sistema de emergencia tú dejas que corra tu gente que sigan hablando normal nunca los detengas nunca le pares nunca le detengas el hilo de la conversación porque ellos llevan una conversación y están hablando una vez en vivo en radio esa alarma de sistema termina pues el programa vuelve solito al aire y eso no es un error tuyo simplemente que ese tipo de cosas sucede otra cosa que puede suceder yo por ejemplo me llevé aunque yo sé que la la macbook tiene su batería yo me llevé un un batería un battery backup y con este un battery backup pues manteníamos la energía corriendo a través de todos los sistemas de todos los equipos por ejemplo se puede ir la luz a mí me ha pasado cuando hemos estado en el estudio arriba ha pasado que de repente hay un bajón de luz se apagan las luces, se apagan los aires pero gracias a que tenemos baterías tenemos battery backup ninguna máquina se detiene ninguna grabación se detiene nada se detiene y sigue corriendo ya que el servidor de la institución donde se encuentra el internet como tenemos placas solares también en el edificio pues la conexión no se tumba y sigue corriendo normal si acaso puede haber en la comunicación algún tipo de glitch de video o del mismo audio pero se supone que ninguno y todo sigue corriendo normal así que fue una maravilla de transmisión así que la transmisión transcurrió de maravilla todo bien gracias a Dios durante esa hora una vez terminamos pues dejamos que la musiquita de fondo corra para que entonces al otro lado Radio Isla pues haga su cambio de de ¿cómo se llama? de de transmisión que brinquen de un programa a otro y una vez Radio Isla se desconecta pues apagamos equipo y seguimos para adelante y si ustedes me escuchan que me falta aire que estoy javiando que estoy respirando duro es que estoy caminando ya según Siri según mi gelo llevo 1.46 millas caminando caminando esto es bueno porque tras que nos ejercitamos a la misma vez hacemos el programa yo he visto gente que tienen en sus oficinas unos treadmills una trotadora que las colocan debajo del escritorio y la persona pues tiene el tipo de escritorio que se levanta electrónicamente y la persona puede seguir haciendo su trabajo en su computadora o en su laptop pero a la misma vez está trotando está caminando y está gufiado hasta que en estos momentos pues yo estoy utilizando mi celular mi iPhone XR utilizando el micrófono inalámbrico 5 de marca 5 transmitiendo hacia el celular mientras estoy haciendo esta pequeña caminata hay viento en el parque porque estoy en dirección contraria eso que quizás espero que en el micrófono puede ser que se escuche el pero se supone que el micrófono pues evite con la el el muffin evite un poquito ese sonido vámonos de regreso tenemos 1.66 millas eso significa que 1.66 millas de regreso hacemos las 3 millas programadas para el día de hoy vamos a mostrarles un videito que también hicimos en la semana y en este caso pues nuestro amigo Julio Bayón recientemente se compró un carro y Julio no sé por qué no sé quién se lo aconsejó pero él sabrá por qué ustedes saben que viene para los teléfonos viene un protector un screen protector para proteger la pantalla de caídas y cantazos pues supuestamente Julio quiere colocarle o quería colocarle a su auto a la pantalla de su radio quería colocarle el el screen protector y decía pero es que que yo sepa eso no viene pues miren si viene yo les voy a poner un un link en pantalla para que lo busquen y si viene un screen protector un protector para el celular mejor dicho para el radio increíblemente así que vean vean el próximo video donde Julio nos llevó su carro y con la ayuda de Elvin y Francisco y Julio también todos vimos el momento donde yo estaba colocándole el screen protector al radio del auto de nuestro compañero y amigo Julio Bayón así que vamos allá bueno mi gente estamos aquí en el cajo de Julio Bayón esto es un que Julio un Honda HRV y Julio tiene la idea yo no sé quién se la dijo pero yo les digo el jueguito de ponerle un tempered glass a un carro jamás había visto eso en mi vida yo uso tempered glass en los celulares pero él consiguió un tempered glass para el cajo vamos a colocarle este tempered glass es la primera vez que hago esto vamos a ver cómo sería hay que sacar el plastiquito esto está nuevecito nuevecito de fábrica papá vamos a ver vamos a sacar aquí esto y esto supuestamente va en ese lugar aquí la idea es sacarle el plástico y meramente entrar el cotito por aquí alinearlo y depositarlo la cuestión ahora de sacarle las burbujitas y el cristal va cayendo en su lugar va a sacarle las burbujitas está julio porque tú estás haciendo esto quien te dijo lo vi en la onda y pues para darle un cariñito extra y que se mantenga lo más nuevo posible pero no es que tú vas a cargar con nene y los nene van a estar jugando aquí adentro y van a estar tirando este no tiene una tarjetita de crédito por ahí algo durito para sacar este par de burbujitas que todavía le veo yo pensaba que había venido con nene a la tarjeta de cosco nos vamos para cosco mi gente después de esto y vamos poco a poco sacando burbujitas que chamaco este las cosas que él se inventa lo que Julio no consigue no lo consigue nadie yo estoy medio ciego sacando burbujitas estamos logrando aquí hay una que está peleando conmigo pero ya la sacamos y falta una por aquí esperemos que esto como dice Frank allá atrás tenemos a Frank que le está dando instrucciones de que esto no pierda sensibilidad con el toche es muy acertada su pregunta suerte es la primera vez que vamos a probar esto y si no sirve pues miren lo sacamos que carajo ¿verdad? perdita el dinero perdita el dinero pero que se oda Amazon te lo va a agradecer y cualquier cosita vamos a ponerle el link Julio es importante que me deje ese link para colocarlo en los show notes de el podcast para que la gente vaya a comprar su Tempered Glass para su auto también ya estamos Julio yo creo que esto ya está cualquier cosita así vamos a hacer la prueba a ver si donde está aquí tú no tienes podcast tú no usas podcast que tú no usas podcast me cago en nada acá tu celular tú no escuchas el podcast de JRV estudio muchas pantallas poco podcast carajo este pon ahí tu carota para que se salga la ya ok se mueve mira chicos tú vas aquí a los podcast y buscas el podcast de JRV estudio herera como yo sube por lo me ven y ahí tenían el momento donde nos pusimos a jugar con el radio de Julio eso era un Honda model no Honda CR CRX o CRV no sé y increíblemente ese tipo de auto pues viene el screen protector para este tipo de auto así que pienso yo que también debe de venir para otro tipo de auto anyway yo les voy a dejar en los show notes el link de Amazon para que vayan a a comprar el screen protector si les interesa y es que en la tarde de ayer mi hermano Javier desde Florida o desde Georgia era gracias mi santa ahí tienen a Siri sabían que en el en el más reciente iOS 17 Apple le quitó el comando de Hey Siri o Oye Siri a a la programación y ahora usted en vez de decir Oye Siri o Hey Siri usted simplemente puede decir Siri tal cosa porque el celular le va a responder directamente es un feature que no he probado sé que está disponible pero cuando lo pruebe pues les dejo saber y les estaba contando que mi hermano no sé si fue que le encontró o se la recomendaron hay un app o un servicio que se llama Upwork y Upwork es como un lugar para personas como tú y como yo que hacen freelance work trabajo freelance pueden ir y ver las solicitudes de gente que está buscando freelance como como tú y como yo usted hace una cuenta yo la hice ayer usted hace una cuenta en Upwork crea una cuenta crea un password etcétera etcétera crea un bio una biografía de usted y es como una red social usted empieza a ver ahí adentro gente o personas o empresas solicitando algún servicio los servicios que le salen a usted todo depende del bio que usted coloque en su cuenta por ejemplo yo cuando hice la mía pues coloqué que soy diseñador gráfico le coloqué también que estoy estudiando para landscape architecture so que tengo el conocimiento o la experiencia usando autocad sketchup etcétera etcétera y cuando usted entra a este tipo de red social pues comienzan a aparecer en su bio o en su cuenta o en su feed comienzan a aparecer tipos de trabajos relacionados a lo que usted colocó cuando usted entra yo por ejemplo ayer estuve un ratito viendo muchos trabajos de diseño por ejemplo me encontré con uno que decía necesito convertir este IPS en un archivo de Illustrator o necesito convertir este PDF en un archivo de CAD usted lee las especificaciones usted lee cuánto la persona está pagando usted le hace el bid de lo que usted de que usted puede hacerlo usted puede aceptar el precio de la persona como también puede usted mismo mejorar el bid mejorar el precio y decirle no yo no lo hago por qué sé yo 150 dólares yo lo hago por 200 dólares y queda de la persona aceptar su bid o no y darle el trabajo yo ayer encontré dos empleos dos trabajitos mejor dicho dos freelance sencillos para empezar sencillos nada nada de muchas horas algo sencillito creo que uno lo que pagaba eran como 45 dólares y era meramente la conversión de un archivo EPS a Illustrator y encontré otro donde solicitaban convertir planos de AutoCAD en archivos de PDF para poder hacer una presentación etcétera etcétera conllevaba también la limpieza limpiar el AutoCAD eliminar par de cositas para que solamente se vea el ciertas ciertas líneas ciertos elementos y yo también le tiré el bid a ese tipo de de trabajo claro no te contestan al momento tú tienes que esperar a que el interesado lea tu propuesta lea tu bid y entonces se comunica contigo para proceder con el trabajo pero es una forma rápida y amena y divertida y fácil de conseguir trabajitos online para que usted los pueda hacer en en su casa en su momento libre o cuando la persona pues lo necesite y usted entienda que tenga el tiempo para hacerlo así que desen una vueltita por Upwork hagan una cuenta vean el tipo de trabajo que estén solicitando ahí y si les gusta y si les atrae y si les cae un trabajito yo todavía estoy esperando que me caiga el trabajito de estos dos si no pues seguimos para adelante buscando pero si en algún momento me cae un trabajito lo hago me pagan y me va bien pues también lo voy a mencionar aquí para contarles la experiencia según Siri no me lo he dicho según el Watch tenemos 2.41 millas caminadas ya a lo lejos veo el como bien dice donde tengo el carro estacionado cuando llegue allí pues vamos a tener las 3 millas cuando llegue allí voy a comprarme un juguito de la marca Gatorade o de la marca que esté disponible un anuncio no pagado para ver este relajarme un poquito allí les sigo hablando y finalizamos ya este podcast que veo que tenemos ya casi 40 minutos grabados así que voy a cortar ahora y los veo en par de minutos bueno estoy aquí ya reposando un poquito después de esa caminata de 3 millas estoy aquí en el parque del río Bayamón muy bonito este parque y estoy aquí entre los árboles y ustedes se preguntarán ¿y cómo Jorge está grabando esto? pues eso es otra de las cositas que quería mencionarles y es que el el Rode es una marca tremenda el Rode tiene muchos muchos equipos eh fascinantes y entre ellos tienen una aplicación que se llama Rode Caster si más no me equivoco y esta aplicación le permite utilizar el celular eh haciendo selfie o grabando utilizando ambas cámaras del celular y usted puede utilizarlas de esta forma como la estoy usando yo como también puede utilizarla con el screen partido por la mitad voy a hacer voy a hacer ahora voy a parar y voy a cambiar el setting para que vean cómo se ve la cámara o el el video con el screen cortado por la mitad y de esta forma es que estamos entonces ahora grabando con el split screen estamos arriba o estamos abajo yo creo que yo puedo también subir la porción de mi video yo la puedo subir hacia arriba pero estamos aquí en el parque del río Bayamón parque lineal un parque hermoso a mí me encanta caminar por él y los invito a que vengan a este parque a caminar él va desde Cosco hasta el final donde está Palo Seco el río Bayamón que desemboca en el océano y los invito a que vengan en un trayecto de ida y vuelta creo que se trepa a las 12 millas pueden correr bicicleta como también pueden caminar y también pueden descansar en lugares como estos debajo de los árboles yo he visto gente que viene aquí a grabar hacer su podcast bajo la sombrita distraerse hacer un picnic o a pasar un rato en familia así que dejen la vueltita por aquí apóyenlo de aquí y salgan salgan a hacer sus ejercicios y los veo en la próxima y estamos de vuelta déjame prender aquí la camarita ahora prendí la camarita número 2 este espero que les haya gustado el podcast del día de hoy espero que hayamos aprendido juntos y sigamos aprendiendo sobre la Rodecaster Pro 2 la aplicación de Rodecaster para el celular y cómo utilizarla con las dos cámaras del celular así que los voy dejando por el día de hoy espero hayan disfrutado este programa y nos vemos en otro momento en otro programa de JRV estudio audio y y e y y y y ¡Gracias!